Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos acá en ARK, episodio número 4. Tengo, antes de empezar, una mala, una buena noticia. La mala es que me morí de vuelta. Sí. Así como terminó el episodio anterior, que me fui volando así como un campeón, me duró como 5 minutos, porque lo que pasó fue lo siguiente. Sí. Estaba volando así como un campeón y no me di cuenta que consume energía del animal eso, ¿no? Obviamente, estaba volando re tranquilo y cuando noté que empezó a bajar el ave, dije, no, no toqué nada yo para que baje. Entonces fue bajando, 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 y ¿qué es lo que había abajo? Sí, te podrás imaginar un cocodrilo así gigante, esperándome con la boca abierta, dije, no, no puede ser. Sí, así que bueno, caí, era inevitable, por más que traté de correr, o sea, salí pero me maté igual y me imagino que el ave también habrá muerto. Lo bueno es que cuando aparecí, aparecí acá en ese lugar que está allá, y ¿qué es lo que encontré? Que es la buena noticia, miro para acá y encontré mi casa de vuelta. Así que, aparte de eso, de que encontré mi casa de vuelta, yo antes había domesticado a un ave que no lo había grabado, pero está acá. Así que lo bueno es que ya tengo un ave de vuelta. Y cuando estaba viniendo para acá me encontré una caja que tenía como casi 150 de piel, así que me hizo más fácil poder hacer la montura de vuelta. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, terminar un poquito la casa porque es cualquier cosa eso. Y vamos a ir volando a buscar materiales porque estoy como nivel 60, tengo para prender el GPS, rifles, pistolas, granadas, de todo. Pero no, el chabón sigue con su pico y hacha de piedra, o sea, sigo siendo un cavernícola. Pero vamos a avanzar un poquito en este capítulo. Así que bueno, vamos a eso, vamos a terminar un poquito esto acá. Vamos a terminar un poquito. Bueno gente, ahí terminamos ya con la casa quedado más o menos ahí, después voy a seguir haciendo un piso más para agregar más cosas y todo lo que me falta. Así que bueno, ahora, ya que estamos y no tenemos nada, si nos morimos no importa, porque vamos a aparecer ahí y ya podemos ir a dormir, a dormir cualquiera. Ya podemos ir a volar, querida de decir. Esto, bueno, vamos a ponerle la montura donde está. Genial. Genial. Y ahora sí. Genial. Podemos. Ahí está, ahora sí. Ahora sí puedo ver dónde, en qué punto exacto estamos de la isla. Vamos a ir arriba de todo. Ahí, muy bien. Podemos ir a investigar eso de allá, a ver, vamos a ver el mapa. Acá es que no te muestra exactamente dónde estás. Bueno gente, lo que hice fue ahí cortar un poco para poder tener la brújula, que no creo que me sirva de mucho porque no entiendo nada. Se supone que, bueno, tendría que ir para el sur, acá, para llegar a mi casa. Así que, bueno. Bueno, vamos a ir, vamos a investigar un poco. Vamos a investigar a la isla de allá, a ver si podemos conseguir un poco más de metal. Vamos a venir acá primero. Ah no, volás. Perfecto, ¿eh? Ok. Bien, hay una chota en la mitad de acá. Bien. Y bueno, vamos a seguir. Acordate que es donde están las piedras esas gigantes. Vamos. Eh, esto tiene pinta. Esto sí, acá hay un montón de metal. Qué mal. Eh, qué mal. Mirá todo el metal que conseguí. Re bien. Bien. Y aquí hay más todavía. Bueno, ¿esto se va a desaparecer o qué? ¿Quién está ahí? Ah. Me hizo regar todo. Escuché pasos y... Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver. Acércate para montar. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a dejar todo este metal. Y ahí después vamos a seguir investigando. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Vamos. Y mira todo el metal que trajimos. Perfecto. Vamos. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a investigar todo por allá. Vamos. Vamos a ver si encontramos alguna montaña o algo que tenga cristal, porque la verdad no sé dónde encontrar cristal. Vamos a volar tranquilos por acá. Cuidado. Vamos a bajar a descansar acá. Y ahora subimos de vuelta. Vamos a ir por acá. Uy, qué es esto? Qué es esto? Vamos a ver Cualquier cosa nos vamos Cualquier cosa nos vamos y no sé dónde ¿Qué es esto? Requisitos para el tributo Diente de megalodón Brazo ¿Qué? No, me estás jodiendo ¿Qué es esto? Ok Ni he enterado que podía hacer todo esto Ok, no Sabes que ahora me reperdí, ¿no? De nuevo Y no, no era por acá Tampoco era por acá Vamos a hacer una cosa Vamos a descansar acá un poquito Y creo que era por allá No, no estaba eso ahí Así que Mira por acá No Decime que era por acá Por favor Me parece que no era por acá Ya sé lo que vamos a hacer Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a bajar por acá Vamos a bajar por acá No me van a atacar, ¿no? Ok Ok Ponemos acá arriba Y acá estamos recontra a salvo Ponemos esto Ponemos esto Y vamos a ver la puta brújula Que nos tiene que indicar Hacia el sur O sea que es para allá Pensé que había algo Blanco Ah, esa mierda Ese sigue ahí jodiendo, boludo Mirá como está rompiendo la bola Qué gana de joder, viejo Por allá no es Es para allá, para ver A ver si aprendí a usar la brújula De esta pedorra Oh, creo que sí Creo que sí, creo que sí, creo que sí Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno Sí, vamos Ok Bueno, gente Creo Me alegro de haber entendido Cómo se usa esta cosa Ya no me voy a perder más Así que ya sé que siempre tengo que ir para el sur Para encontrar mi casa Así que ya encontramos Sé que allá en la isla de allá Hay más metal Tendría que buscar ahora Cristal Y bueno, un montón de cosas más Porque estoy recién en el principio No, para hacer todos estos portales Y todas esas cosas No, me falta un montón de cosas Así que bueno Vamos a dejar el episodio 4 acá Voy a seguir juntando Algunas cosas extras Antes de seguir con el siguiente episodio Así que bueno Vamos a dejarlo acá Ya sabés que si el video te gustó Me podés dejar un like Suscribirte Y bueno, nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Bye